del 18 al 20 de agosto jardín se vistió de literatura la edición de narrativas pueblerinas 2023 exaltó la historia y cotidianidad de nuestro pueblo un fin de semana para pensar desde la cultura y la academia del 18 al 20 de agosto se llevó a cabo en jardín la séptima versión de narrativas pueblerinas el evento que se celebra cada año por ese mes dedicó esta versión a los 160 años de la fundación del municipio el objetivo de este encuentro fue celebrar la cultura y la literatura local así la programación comenzó el viernes 18 con una charla entre juan luis mejía y claudia ivón giraldo sobre la vida cultural en antioquia continuando esa conversación la escuela de música de jardín ofrece un concierto con el repertorio musical de tarde verano la novela de manuel mejía vallejo publicada en 1980 un encuentro literario musical artístico sobre la cultura de jardín y del suroeste de estos pueblos y de este paisaje digamos cercano a nosotros este año creo que tuvimos un una gran fortuna el primer día contamos con la presencia de juan luis mejía y claudia ivón giraldo juan luis está lanzando su libro sobre la vida cultural en antioquia en el siglo 19 primera parte del siglo 20 que prácticamente primicia nacional presentada en jardín el sábado 19 el escritor darío ruiz gómez encargado remodelar el parque de jardín hace aproximadamente 50 años dio una conferencia sobre la arquitectura de jardín a esta disertación la siguió otro concierto de la escuela de música del municipio el encuentro concluyó el domingo con dos intervenciones una sobre las poblaciones indígenas en antioquia y la otra sobre el taburete de baqueta jardineño toda la programación tuvo lugar en el teatro municipal rafael leónidas velázquez rojas para los participantes es grato saber que existen estos espacios es un evento muy completo con mucha cultura mucha resaltando mucho lo que es la cultura jardineña y todo este movimiento y también la música me gusta mucho yo creo que es un buen programa cultural para jardín distinto el turismo distinto a la rumba la fiesta la gastronomía decir que diversificar la cultura y es y eso de pueblerino es muy bonito decir nosotros somos pueblerinos y montañeros y la literatura la poesía la pintura la música ha sido pueblerina y montañera en antioquia lo que pasa es que montañero no puede entender como una cosa despectiva y grosera el que viene ya no le dicen llaneros los que vivimos la montaña nos dicen montañeros entonces una cosa muy bien para el suroeste antioqueño para el pueblo de jardín con estos eventos que son de entrada gratuita gracias al apoyo de varias entidades culturales los organizadores esperan contribuir además a que el término pueblerino pierda paulatinamente su carga despectiva y asimismo que los jóvenes no pierdan su historia y que creemos pues que la gente sobre todos los jóvenes vuelven y se reconocen y tratan de recuperar la historia y de ver un poco quiénes eran sus abuelos sus bisabuelos y sus compañeros la gente que hizo este pueblo cierto para jorge estos elementos dan sustento a la visión de que la cultura de antioquia tiene una honda raíz en la vida de los pueblos pequeños pues son los responsables de nutrir con temas y mano de obra las ofertas culturales de ciudades como medellín